...con dos izquierdas, muy por debajo, y una zurda muy por debajo de la línea del cinturón, metido Millán. Buena izquierda allí de la mexicana. Se prende otra vez, cabezazo. De Lujica se vio clarito. ¡Uy! Como sale la sangre, por Dios, a Borbotones. De la frente de la Argentina. Rara vez hemos visto un manantial de sangre de la frente de Leonel Ayudica. Alguien que le pare ese chorro, por favor. Nunca había algo así. Insólito lo que pasó aquí. Fue un choque de cabezas. Lo vimos clarito. Se quejó la mexicana, pero luego, impresionante, el chorro que salía de la frente de Leonel Ayudica. No sé si esta pelea va a continuar. Fíjense, el hombro de la Argentina, la mejilla. Ahí escuchamos al árbitro decir choque de cabezas. No va más. Si no se completa el cuarto round, es sin decisión. La queja de la mexicana y el chorro de sangre. Impresionante. Y todo el público, viéndolo de la pantalla gigante, se impresiona. Vemos muchas caras gachas. Mujeres que se tapan los ojos y escuchamos el fallo oficial, que es sin decisión. Una pena. Pelea que no tiene fallo. No se terminó de completar la cuarta vuelta. Entonces, ni victoria, ni derrota, ni empate. Esta pelea es no contest, sin decisión, de acuerdo a la regla de la FIB. Pero nos quedamos con esa imagen impresionante de la decisión. Se repone Silvana. No, fue impactante verlo. Pero, ¿con qué potencia? La verdad que... Ahí está la cara de la mexicana, el corte y la hinchazón. Estoy pelada, infortunita. Tenemos varios ángulos de esta curiosidad. Ahí está. El impacto fue durísimo. La mexicana se abrió en la hinchazón. Y Leonela se cortó malamente. Leonardo Fabio la sangra borbotona de una ceja. Pero esto es la vida real y algo impresionante. Ahí está la venda de Leonela. Cuando estábamos transitando el cuarto, en una pelea que no se terminaba de componer... Si la vuelta se acababa, iban a las tarjetas. También se ha sido una victoria más de Leonela. Pero bueno, pasó esto. Combate sin decisión. Todavía no está el anunciador en el ring para corroborar lo que estamos afirmando aquí. Está mareada. ¿Qué querés hacer? ¿Está mareada? ¿Eh? ¿Estás segura? ¿Segura, no? ¿Seguro? ¿Seguro? Se quiere quedar, Leonela.